Bueno, en el podcast igual que si es la buena, no, en mi casa, no puedo decir palabras como negro, magólico, otras cosas que hacen, además es psiquiatra, no es un grupo. Bueno, pero, a mí me pasó, ¿no? Pero sí, mi psicoanalista le tiró un comentario, ¿viste? No sé qué cosa de las vacunas, y lo miré, ¿viste? Cuando decís, oye, o sea, ¿me está pasando el romanticismo con vos? ¿O es hora de que, o sea, o no me hagas decir esos comentarios, mujer? Es terrible, es terrible, es terrible. Es terrible, es terrible. Por suerte mi psicóloga es la mujer. No, no, yo lo juro, ¿viste? Pero cuando... No, 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 que se está escuchando. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se escuchan? Está en el aire, dice. Se escucha todo lo que están hablando. Me di... Esto sin jugar la televisión. Nunca se hizo esto en la televisión argentina. ¡Jamás!